Hola amigos de Youtube soy Karl225, espero que estén bien, este vídeo va a ser un top de algunos datos curiosos sobre el jefe maestro, sin más que decir comencemos. 1. El jefe maestro o también llamado John117 es un oficial Spartan 2 de la armada de la UNSC y el principal protagonista en el universo de Halo, ha peleado como uno de los personajes principales de la guerra humano Covenant y tiene cerca de 30 años de servicio activo militar. 2. Posee todas las condecoraciones que el UNSC ofrece, excepto la de prisionero de guerra. 3. John tiene 41 años cronológicos en los eventos del primer juego, pero, debido al tiempo que pasa congelado por sus viajes espaciales, su edad real no es conocida. 4. En Halo Reach, si se juega con puntuación activada, en varias cosas se te darán 117 puntos. Una posible referencia a él. 5. La cara del jefe jamás fue revelada, solo se sabe que tenía pecas, pelo castaño, una separación en sus dientes frontales y una cicatriz atravesando su ojo izquierdo de manera vertical cuando apenas era un adolescente. 6. A pesar de ser un guerrero serio o máquina de matar, John ha demostrado un gran respeto por la vida, como lanzar a un marín asustado a la cápsula de escape en Geilo Combate Volved. Intenta reconfortar a los marines. Después de destruir el primer Geilo parece sentirse culpable cuando Cortana le informa que ellos son los únicos con vida. 7. John ha ganado todas las medallas de la UNSC, menos el medallón de prisionero de guerra. 8. El medallón de prisionero de guerra es una medalla concedida al personal del UNSC que ha sido capturado en combate por el enemigo y logra escapar. Es una condecoración honorable, aunque desde 2525 muy pocos la han conseguido. 9. El Covenant no toma prisioneros, excepto en raras ocasiones o cuando necesita activar tecnología Forerunner. 10. En Geilo 3, el juego no permite usar el tag L17. El juego advierte que es de uso reservado para la UNSC. 11. El rango de John, es equivalente al rango sargento mayor en el cuerpo de marines de la UNSC. 12. Su arma de preferencia es el rifle de asalto. 13. En Geilo 3 los élites se refieren a John como Spartan en lugar de demonio. 14. John es el primer personaje de un videojuego convertido en una obra de cera de Madame Tussauds. 15. Durante Geilo de Flu, el jefe maestro dice algunas frases que en el juego no aparecen. Incluso, en la biblioteca, el jefe maestro encuentra un marín muerto, no infectado por el Flu. 16. Durante los eventos de Geilo 1, no habían uno sino dos Spartan 2 a bordo del Pillar of Autumn. Linda, 058 y John, 117. Linda, 058 no aparece debido a que durante la batalla de Reage, bajó de un pelican y recibió una descarga de tiros de plasma, impactando uno en el casco y dejándola en coma. John, 117 la colocó en una cápsula criogénica en el Pillar of Autumn. 17. John es llamado Sierra 117 en algunos niveles de Geilo 3. En lenguaje militar Sierra se usa en lugar de la S, Sierra 117 S117 Spartan 117. 18. Al inicio de Geilo 3, Cortana admite haber elegido a John, 117 sobre todos los Spartans porque ella notó que él tenía suerte. 19. El Covenant se refiere a John como demonio, al ser una gran herejía y peligro contra su religión y solo existen algunos como el Inquisidor quienes lo llaman Spartan. 20. John es miembro de las fuerzas navales, no del cuerpo de marines. 21. En Geilo 3 los marines lo admiran por ser el último Spartan vivo. 22. John es uno de los dos supervivientes del equipo Spartan azul aparte de Linda, 058. Bueno amigos espero que les haya gustado no olviden dar like y suscribirse hasta la próxima.